Últimos días, estamos analizando los regalos para mamá. Usted ya tiene, está ahí. Estamos ahí, estamos ahí. Mirá, 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 con Diego, con Diego vamos a solucionar este tema porque ya nos va a guiar. Estamos en contacto con Diego Chamorro, él es gerente de marketing de Bristol y hay una promoción espectacular porque encima, ¿sabes cuánto? No te voy a contar más detalles, él nos va a decir. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Solange, Alexis, un gusto hablar con ustedes. Bueno, se viene esta promoción, de hecho que ya está vigente, ¿no? Un detalle, un regalo para mamá y participás de un sorteo increíble. Ni hablar, estamos en el mes de la madre y no solamente en el mes, sino en la semana clave, ¿verdad? Estamos a días, hay que cumplir con mamá y en Bristol poder regalar a mamá y no solo eso, sino que ganar 50 millones de guaraníes en electrodomésticos porque estamos con esta promoción así enorme. Realmente no existe otra promo así en todo el mercado, tan agresiva, tan grande. Como Bristol, como todos los años tenemos acostumbrados en este mes, lanzamos promociones así. No iba a ser la excepción a pesar del contexto que estamos viviendo. Y bueno, ¿cómo no hacerlo? ¿Por qué? Porque la gente está comprando sus regalitos para mamá. Hay diferentes tipos de madres. Tenemos realmente una variedad de enormes productos y lo más importante es que están con descuentos impresionantes. Hablamos de una amplia gama de productos, cada uno de ellos también con promociones y ofertas muy especiales. ¿Cualquier producto que la gente vaya a adquirir de Bristol es y hace que se participe de este importante sorteo, Diego? Asimismo, la gente está optando, yo les cuento, bueno, hay mamás más coquetas, la gente está optando, por ejemplo, productos como planchitas, secadores, despiladoras. También hay otras mamás más deportivas o deportistas. Están optando y están saliendo muchísimas cintas de caminar, bicis estáticas, elípticas, muchos ejercicios. También para aquellas mamis más tecnológicas, notebooks, celulares, tablets, smartwatches. Y desde luego que en Bristol, como siempre, ofrecemos toda la gama de las categorías tradicionales. Una casa de la de Romero, por ejemplo, cocinas, heladeras, microondas, hornos. Bueno, en Bristol todos los productos están con descuentos especiales. Como dije, mayo no es cualquier mes, es un mes sumamente importante. Y toda la gente está eligiendo a Bristol, porque en Bristol realmente tenemos una baja de precios espectacular. Las cuotas más bajas del país, los mejores precios contados, la gente también puede aprovechar. Tenemos muchísimas promos y alianzas con bancos y financieras, con cuotas sínteses. Pueden hacer sus averiguaciones en las redes sociales que estamos publicando para poner toda la información a disposición. También estamos, en adelanto, estamos con horario extendido. Estamos ya a partir de hoy hasta las 8 de la noche en sucursales de Asunción. Y en sucursales de interior hasta las 19 horas. Y el día 15 vamos a estar en las sucursales de shopping atendiendo. Así que extendemos horario para que la gente pueda aprovechar. Hay gente que trabaja en horario con... Estamos hablando con Diego Chamorro, gerente de marketing de la firma Bristol. Bristol, que es la mejor casa de electrodomésticos del país, nos cuenta detalles de esta promoción, los productos que participan. Ahí retomamos la comunicación. Diego, te escuchamos. Sí, y como decía, realmente en Bristol hay que aprovechar estas promociones, hay que aprovecharlo ahora. Además, también hay que tener en cuenta lo siguiente, que siempre el paraguayo deja sus compras para última hora. Y es muy importante adelantar un poquito. En realidad ya no estamos a muchos días, estamos ya a mitad de semana, el sábado es el 15. Así que hay que aprovechar, hay que hacer las compras ya hoy, hay que hacer mañana. ¿Por qué? Porque evidentemente ese día anterior o en el día es increíble la cantidad de gente que compra y se complica el tema de las entregas. Hay una congestión logística, producto de que la cantidad de personas que compra triplica a la cantidad de días anteriores. Pero eso también hace complicado que podamos cumplir con todos. Así que yo sugiero que a toda la gente que está viendo que puedan ya hacer sus compras hoy, que puedan hacer ya sus compras mañana. Y bueno, y lo que no tienen forma, por supuesto, lo vamos a estar esperando en los días posteriores. Pero también es importante mencionar lo siguiente, que la gente puede comprar por WhatsApp. Ahora mismo usted, por lo tanto, sentado ahí haciendo el programa, en el corte, para dar un ejemplo simplemente, pueden inscribir, para que la gente entienda, al WhatsApp. ¿Verdad? Entonces, en medio de la actividad de cada uno, qué sé yo, entran en el sitio web, bristol.com.py, ahí pueden hacer sus compras, o puede, entre actividad y actividad, pueden estar inscribiendo al WhatsApp, al 0991 70 000. Muy buen día. Quiero ver opciones de planchitas, quiero ver opciones de anafes, quiero regalarle a mi mamá, a ver qué precios hay. Ahí les atiende, por supuesto, un asesor, les va a enviar fotos, las características de cada producto, los precios. Entonces, de esa manera no interrumpe, porque hay gente que realmente no puede acercarse a las sucursales. Entonces, optan por este tipo de medios de contacto, para poder comprar, y está perfecto. De hecho, son medios que han crecido rotundamente. Eso es importante resaltar, la posibilidad de que la gente pueda acceder a esto, desde la comodidad de su hogar, con toda la tranquilidad. Porque, bueno, también en la situación sanitaria, uno dice, bueno, no quiero salir mucho de casa, quiero que me llegue a casa. Entonces, tienen esa posibilidad. ¿Con cuántas sucursales, Diego, están contando en todo el país? Claro, más de 56 sucursales en todo el país. Nosotros, y a pesar del contexto que vivimos, este año tenemos previsto igual extendernos, seguir ampliando un poquito las sucursales, porque nosotros queremos estar cerca de los clientes. Así que, así como el año pasado, abrimos más sucursales, este año vamos a seguir abriendo nuevas sucursales. Y nada, estamos realmente recibiendo muchísima gente. Es increíble la cantidad de personas que están comprando. Ayer, Bristol realmente explotó en todas las sucursales, en todos los canales de venta, como dije, en la web, en las redes sociales, en el WhatsApp, ¿verdad? Los teléfonos no paran. Y la gente está apurada y está aprovechando en Bristol. ¿Y por qué lo hacen? Porque hoy en día ya no es como antes, que uno por ahí tenía cierta afinidad con alguna marca o con alguna empresa y compraba simplemente por eso, por costumbre. Hoy en día la gente busca conveniencia. Compra donde le conviene, compra donde la atiendan bien y donde realmente le conviene, donde ofrecen mejores precios. Y eso es lo que ofrecemos en Bristol. Ofrecemos los mejores precios, la mejor atención. Y desde luego, la posibilidad, en este caso, de ganarte un premio que no tiene igual en todo el mercado. Entonces, es esa conveniencia la que impulsa a la gente a optar por Bristol. Y nosotros, de hecho, que trabajamos para eso. Y realmente esperamos que la gente siga aprovechando a aquellos que todavía no se acercaron, o no llamaron, o no contactaron. Sugiero que lo hagan y que lo hagan lo antes posible. Ahora, Diego, recordar también que la promo se extiende durante todo el mes de mamá, durante todo el mes de mayo, ¿no? La promo se extiende durante todo el mes de mamá. Después, esta promo también se va a extender durante el mes de junio, porque vamos a estar también con la promo papá, por supuesto, porque los padres también son sumamente importantes. Y después, por supuesto, en julio es nuestro aniversario. Así que la promo de los 50 millones de electrodomésticos para equipar la casa se extiende hasta el 31 de julio. Y el sorteo será el 6 de agosto. Como mencioné anteriormente, los cupones son electrónicos, es decir, con la compra, uno ya participa automáticamente los cupones son electrónicos. El sorteo también va a ser electrónico. Y como siempre lo hacemos, porque realizamos promociones como estas, así en esta temporada y también en fin de año, siempre hacemos los sorteos públicos con todos los compañeros de la prensa. Así que realmente esperamos a toda la gente que está escuchando que pueda aprovechar, que puedan acercarse. La gente hoy en día ya no es, como se dice, tonta, la gente compara, la gente busca su conveniencia. En Bristol es conveniente comprar. El lugar para comprar a mamá está en Bristol. Excelente. Gracias, Diego. La invitación está hecha. Y un abrazo extensivo a toda la familia de Bristol. Muchísimas gracias a usted, Alexis Solano. Esperamos a todos. Bueno, pasó el primer minuto a las 9 de la mañana. Qué interesante la opción de Bristol. Además de regalar a mamá, podés ganarte para ella 50 millones de guaraníes. Temperatura de 13 grados. Con nada fría todavía a esta hora de la mañana. Represor en Alaska. Gracias, David.